Hola, mi nombre es Alicia Tatamaín, soy Abahun Shuar, de Madre Abahun, y entiendo un poco el Shuar. Estoy trabajando en el proyecto Cultura Abahun con el fin de revalorar y fortalecer la cultura Abahun en general. Tenemos una plataforma digital, una web, también tenemos una página en Facebook, en Twitter, en Instagram, y una plataforma en La Mula. Y todas son Cultura Abahun. Pueden encontrarnos como Cultura Abahun en el buscador, culturabahun.blogspot.com, y en el resto, todo es Cultura Abahun. Aunque estamos proyectándonos a corto plazo, abrir nuestra propia página web con dominio propio, además de un canal en YouTube, también queremos comenzar a trabajar un diccionario bilingüe, abahun español, con audio.